Hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo video del canal, como ya es usual para nosotros continuaremos con nuestra travesía por la belleza de Halo, en esta ocasión regresaremos a África, además de viajar a la misteriosa Arca y ser testigos de un espectáculo sin igual, entonces, sin más tiempo que perder, ¡comencemos! Nuestro viaje comienza acá, ustedes recordarán que al final de Halo 2, el jefe maestro abordaría la nave en la que el profeta del pesar regresaría a la tierra, después de un duro combate al interior de la nave. Como ya es usual en el jefe maestro, decide saltar de la nave, usando solamente un trozo del acorazado Forerunner, para poder sobrevivir al impacto. Así Johnson encuentra con vida al jefe, en alguna parte de la selva de Tanzania en África, pero hay otro pequeño detalle, ahora los humanos también están aliados con los sanguíli, es decir, hay que trabajar juntos. Fue muy fácil. Y después de esta secuencia, entramos en la acción. Primer pelotón, son mis escurradores. Muévanse, y en silencio. Por primera vez en la saga de Halo, contaremos con la herramienta de cine. Esta herramienta es bastante práctica a la hora de sacar clips para hacer estos videos, puesto que nos ayuda a obtener tomas más interesantes, además de tener una sensación más cinematográfica. Ahora entrando en materia, puedo decir, que para los tiempos en los que Bungie desarrolló Halo 3, ellos contaban ya con una gran experiencia para crear un ambiente envolvente. Desde el hecho de haber creado un entorno selvático bastante agradable, y de tener bastantes eventos únicos, los sonidos de este juego crearán una ambientación increíble. Pero hay algo que ayuda bastante a Halo 3, algo que hace que el juego se siga viendo bastante bien a pesar del tiempo que ya ha pasado. Y eso es su estilo de arte. Así que a lo largo del combate, además de luchar contra el Covenant, disfrutaremos de algunos paisajes realmente hermosos. Un clásico de Halo. Pero a lo largo de la selva iremos encontrando cosas bastante interesantes que llamarán nuestra atención. Por ejemplo, están estas animaciones que iremos encontrando a lo largo de la misión, y no solo de la misión, sino de todo Halo 3. Y algunas son bastante vistosas. ¡Un momento! ¡Tengo contacto! ¡Me quedo! 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 ¡Debes hacerte con el control! ¡Negativo! ¡Nos caemos! O igualmente puedes platicar con los Marines. Ya que te vas a quedar ahí, ¿por qué no haces algo útil y me preparas una cuba? Y por supuesto, lo más importante de Halo 3, los hombres mono. ¿O debería decir, latinoamericanos en Halo confirmados? Además de escuchar varios comentarios graciosos por parte del Covenant. ¡Talquieren al demonio! Pero el verdadero misterio que debemos resolver es... ¿En dónde estamos? Porque a lo largo de la misión podemos ver múltiples presas, incluso varias tuberías en medio de la selva. Pues resulta que incluso este lugar tiene una pequeña historia. Estos ductos pertenecen a la compañía global del agua. Nosotros al final de la misión nos encontramos en la fábrica hidroeléctrica A2. Ya saben, es el lugar en el que tenían capturado al Sargento Johnson. La cosa es que ese lugar era la encargada de purificar y distribuir el agua a lo largo de todo África. Y también, es el escenario de nuestra batalla final por lo menos de esta misión. Una vez habiendo salvado a Johnson y algunos otros marines, es momento de movernos a la siguiente misión. ¡Vamos al Nido del Cuervo! El Jefe Maestro es transportado hasta la base Nido del Cuervo, donde volvemos a reencontrarnos con la Comandante Miranda Kiss. En medio de una conexión con el Almirante Lord Hood, el Profeta del Pesar, interviene en las señales, básicamente dándoles una amenaza a los humanos. Ahora el Jefe Maestro debe defender la base, para que los marines heridos y sobrevivientes puedan ser evacuados. Voy a explicarte un poco qué significa la base Nido del Cuervo. Esta base está localizada dentro de una colina, en Kenia, África. Y si te has preguntado en alguna ocasión por qué todo luce tan rudimentario en comparación a toda la tecnología con la que ya cuenta el UNSC, es porque básicamente la base fue construida para alguna de las muchas guerras que hubo durante el siglo XX. Todo esto lo explico para que entiendan el porqué de la razón del estilo artístico de esta misión. Del porqué todo luce viejo, manchado y oxidado. Y a pesar de estar en guerra, de vez en cuando podemos tomarnos un momento para escuchar y mirar el alto entrenamiento de los marines. ¡Ey, abran! ¡La contraseña! ¿Estás bromeando? ¿Qué contraseña? La contraseña para no abrir la puerta a los Brutes. ¿Acaso te parezco un Brute? ¿Podrías ser un prisionero de los Brutes? Si fuera un prisionero de los Brutes y supiera la contraseña, me obligarían a decírtela y les abrirías la puerta. Ok, ahora sí no voy a abrir la puerta. ¡Necesitamos municiones! Bueno, pues pídesela a tus amigos, Brute. Ah, y esos marines, tan heroicos como siempre. Aún así, nuestras órdenes siguen siendo protegerlos. Y así iremos pasando de locación en locación, salvando, matando, y finalmente destruyendo la base, pues el Covenant ya había tomado control sobre ella. Quedándonos entonces solo la misión de escapar del lugar. Nos despertamos acá, en medio de múltiples marines heridos, y en un ya destruido nido del cuervo. Pero a pesar de ello, la guerra no se detiene. Pero nuestra aventura ahora continuará a través de la autopista Tsavo. Y qué mejor manera de ir por una autopista que con los ya clásicos Warthog. Los clásicos 4x4 de los humanos. Hay una cosa que me gusta bastante de esta misión, y es que, para iniciar tenemos nuevamente estos mapas enormes de Halo para poder explorar y buscar. Lo otro es que estos mismos escenarios ayudan a contar la historia. Por ejemplo, lo que muchos creían que eran anillos de Halos destruidos, en realidad, es otra cosa. ¿El elevador especial de Nueva Bombasa? Sí, que yo cuando la ciudad quedó destruida. Pero el Tether tenía miles de kilómetros de altura. Sí, bueno ahora está esparcido por toda la sabana. ¡Maldita sea! El otro detalle es el por qué el Covenant quiso regresar específicamente al planeta tierra, y sobre todo a África. Y la razón es que el Covenant había encontrado algo en la tierra. Algo que estaba escarbando sin detenimiento. Ahí, bajo lo que parece que es una feroz tormenta que se aproxima, yace el acorazado Forerunner. Y el Covenant con sus rayos cristalizadores continúa con la excavación. Antes, los humanos creían que esto era el arca. Pero ya sabemos que no es así. Un detalle bastante bonito para mí es que en esta misión se nos introduce la Chopper, que es uno de mis vehículos favoritos de Halo. El Covenant había colocado varias barricadas a lo largo de la autopista, con el propósito de impedir la llegada a la ciudad de Boy. Esto para continuar con el plan de la comandante Viranakiz. Pero como ya sabemos, esto no es un impedimento para John 117, que irá directamente a la tormenta. El objetivo ahora es atravesar las defensas del Covenant, llegar hasta donde están sus cañones antiaéreos, y permitir que la flota de la UNSC destruya al acorazado y al profeta de la verdad. Para ello debemos atravesar por las industrias Traxxus. Esta fue una de las mayores empresas humanas, y tuvo varios complejos a lo largo de los planetas colonizados por humanos. Este importante centro de almacenes en África fue atacado por el Covenant, y casi que siguiendo el mismo patrón artístico del Nido del Cuervo. Todo luce igual de asqueroso cual baño público. La misión cumple bastante bien al representar un estilo industrializado. Pero en donde realmente debemos fijar nuestra atención, es en esos escenarios enormes donde ocurren las batallas grandes. Estos escenarios y combates más vivos, fueron posibles gracias a la potencia de la Xbox 360 en su debido momento. Y no solo por las muchas animaciones que ocurren, cuando tú estás enfrentándote a algún enemigo cercano. Sino que también hablo de la iluminación, las texturas y demás trabajo técnico que vemos a lo largo del juego. Sin duda utilizaron muy bien la potencia de la Xbox 360, pero si hay que destacar algún momento de esta misión por su espectáculo visual, es este. Una gran escarab aparece, y no será la última a la que nos enfrentemos. Pero a diferencia de Halo 2, este escarab sí que interactúa con nosotros, es decir, nos ataca, e incluso nosotros tenemos la posibilidad de destruirla. Y así después de tantos impedimentos, de ver a todos los afectados por esta guerra sin fin, de encontrar referencias a Catan 434, y de encontrar a uno que otro marín con la autoestima alta. No puedes dejar de mirarme, ¿verdad? Por fin podemos llegar al cañón antiaéreo. Pasa y resulta que el Covenant siempre tiene una debilidad. Los núcleos. Núcleos que los humanos aprovecharán para destruir su maquinaria. Una vez destruido el cañón, es hora de que los humanos pongan a prueba el contraataque. A pesar de todos los esfuerzos, Verdad activa el artefacto, lo que resultaría ser un portal, para poder acceder al arca. La instalación 00, todo pinta mal para los humanos, y se pondrá aún peor. Pues, con un salto de slía espacial, una enorme nave aparece y se estrella en el planeta tierra. ¿De qué se trata? ¿Más brutes? Peor. El ambiente cambia drásticamente. Debo decir que a pesar de este ambiente lúgubre, la atmósfera terrorífica que crea esta misión, es simplemente inmersiva. Pues pasamos de unos colores vibrantes a un tono más oscuro. ¿Y el por qué? Múltiples contactos, enemigos desconocidos. ¡Ahí, por ahí! ¡Estamos rodeados, sargento! Sí, el Flood ha llegado al planeta tierra, y ahora nos los muestran de una manera mucho más visceral. ¡Rápido! ¡Lo tengo en el pecho! Creo que no tengo que explicar la magnitud del problema que significa que el Flood esté en el planeta tierra. Una simple espora de Flood podría condenar a todo el planeta. Pero hay algo bueno de todo esto. Al parecer los élites, identificaron que Cortana venía a bordo de la nave que se estrelló. Así que bien armados y preparados, nos abriremos paso hasta esa nave. El lanzallamas es jugable por primera vez dentro de la saga de Halo. Al menos dentro del modo historia. Durante el camino seremos testigos de los estragos que causa el Flood. Podía verlo arrastrándose, deslizándose bajo su piel. Teniendo en cuenta que los marines están indispuestos, los élites nos brindarán su apoyo. De hecho, al final de la misión, gracias a la ayuda de los Anguili, el parásito logra hacer contenido, evitando que esta catástrofe se tornara en algo mayor. Una vez llegando la dichosa nave, el jefe maestro se introduce a ella, con la esperanza de encontrar a la IA amiga a la que le hizo una promesa. En esta nave llena de muros con carne pulsante. Pero lamentablemente lo que el jefe encuentra, es solo un mensaje de Cortana. Un mensaje con altas posibilidades para poder detener al Flood. A esta fiesta también se une Guilty Spark, que al final de Halo 2, quedó alianzado con los élites y los humanos. El riesgo de dejar desprotegida a la tierra es grande. Pero el que no arriesga, no gana. Crucemos el portal y vayamos al arca. Una vez arribando al arca, las enormes flotas del Covenant le dan batalla a los Anguili. Pero estos son superiores. Todas las naves fuego a discreción, quemen sus pellejos mestizos. Mientras esto ocurre, las fuerzas humanas descienden a la instalación. Aunque sea sorprendente, se supone que esta es el arca menor. La función de esta era fabricar, reparar y transportar a los componentes de las otras instalaciones conocidas como Halo. Además, haciendo alusión a su nombre, esta se encargaba de almacenar a todas las especies para el repoblamiento de la galaxia después de la activación de los Halos. Y bueno, creo que sobra decir que es una instalación hermosa. Yo sé que para muchos esta es su misión favorita. Para mí, esta y la siguiente misión retratan muy bien lo que es el espíritu de Halo. Artísticamente es bellísimo. Con unos skyboxes impresionantes. Diseños de niveles muy bien implementados. Y por supuesto que la diversión no puede faltar. Realmente me encanta el dinamismo de esta misión. Porque al inicio bien podremos estar enfrentando a un pequeño grupo del Covenant que está montando un cañón antiaéreo. Y nuestro deber es destruirlo puesto que la comandante Miranda Kiss necesita un lugar de aterrizaje. Y mediante tú hagas estos combates, la dificultad y la escala irá aumentando de poco en poco. Lo que me gusta de esta misión del arca es que a pesar de ser un desierto, hay algo que lo vuelve demasiado único. No sé si sea el hecho de estar mezclado con las ya muy conocidas estructuras Forerunner. En la cual Bungie implementó nuevos colores de metales además del gris. Y también muchas luces de diferentes tonos. Pero lo que me gusta es que estas instalaciones no están ahí para opacar al resto del paisaje desértico. Es decir, son pocas las secciones al interior de estructuras Forerunner que tenemos en esta misión. La mayoría de la acción ocurre en exteriores. Y las fachadas enormes de las instalaciones Forerunner solo funcionan como remates visuales. Otro de los grandes aciertos de esta misión es que nuevamente se vuelve a sentir abierto. Nos brindan bastante libertad de ir por aquí o por allá. Y repito, entre más avanzamos, todo se vuelve más grande. Esto hace que pasemos a la siguiente sección de la misión. Que en mi humilde opinión tiene una de las escenas más épicas y míticas de todo Halo 3. Tan solo mira. La escena de la Forerunner entrando en atmósfera es increíble para mi. Y no solo eso, trae tanques. Y tú bien conoces ese viejo proverbio chino que dice Los tanques pueden con todo. Bueno, en verdad lo dijo un marine random. Después de cruzar el enorme muro que rodeaba al cartógrafo. Una gran batalla entre tropas humanas y Covenant se libra. El combate es increíble. Y evidentemente los humanos logran vencer. Una vez entrando en la enorme torre, descubrimos que verdad se ha encerrado en la ciudadela. En donde planea activar los anillos. El interior de la torre es bellísimo. Con juegos de luces bastante interesantes. Además de contar con unas vistas increíbles. La simetría y el orden rigen este lugar. Al final, nos enfrentamos a Zetegus. Un brute que quería una batalla 1 a 1 contra el jefe maestro. Una vez muerto y con sus esbirros acabados. La comandante Miranda Kiss recoge al jefe maestro. Llegó la hora de silenciar a verdad. Y ponerle fin a la locura del gran viaje. Y así llegamos a otra de las misiones favoritas. El Covenant. Los humanos y los anguilis tienen que desactivar 3 generadores distintos. Para que los escudos que rodean la ciudadela caigan. Como ya les dije con anterioridad. Siento que el Arca y el Covenant son muy representativas de Halo en general. En esta misión retonamos a luchar en los bellos valles de Halo como en el primer juego. Solo que evidentemente en Halo 3 todo está mejorado. Hay mucha más acción y mucha más belleza. Para poder desactivar los generadores. Tenemos que dirigirnos a 3 diferentes torres. El jefe maestro con un grupo de ODST se dirigirá a uno. El inquisidor con sus élites a la otra. Y Johnson y unos cuantos marines a una más. Pero pasa y resulta que el único que no logra desactivar su torre es Johnson. Pues es capturado por unos Brutes. Por esto mismo el jefe maestro debe dirigirse a la tercera torre para desactivar este generador. Los entornos son simplemente hermosos. Combinan muy bien esa naturalidad que tenían esas instalaciones con. Las estructuras Forerunner. Y en la misión combatiremos tanto por tierra como por aire. En esta misión también se nos es introducido el Hornet. Un vehículo bastante pequeño pero muy práctico a la hora de combatir. Y sin duda se volvió uno de los vehículos favoritos para muchas personas. Ojalá en alguna ocasión podamos ver su retorno. Una vez acabados los Brutes que protegían el generador. Los escudos caen y las tropas avanzan. Pero algo inesperado ocurre. Gran caridad aparece de la nada. Con el Flood pero más importante aún. Con Cortana a bordo. Pero ya nos encargaremos de eso después. La sección de la Ciudadela es simplemente espectacular. Me encanta como se ve ese cielo rojizo junto a este entorno helado. Y enfrentarnos a dos Scarabs sin duda fue increíble. Pero a pesar de ser tan intimidantes sabemos como terminan estas. Ahora, durante la última sección sí que ocurren varias cosas al mismo tiempo. Para iniciar, la comandante Miranda Kiss muere tratando de salvar a Johnson. El Profeta de la Verdad activa los anillos. El Flood crea una alianza momentánea con nosotros para poder llegar así al Profeta de la Verdad. Y el Inquisidor obtiene su venganza. Yo soy verdad. La voz del Govenant. Y para ello, debes ser silenciado. Cuando su comida está a salvo, el Grapmine vuelve a ser el enemigo. El Jefe Maestro y el Inquisidor se las arreglan para salir de ahí. Y al final, descubren que hay una variante para el anillo que el Jefe Maestro destruyó en el primer juego. El plan es encenderlo. Pero para ello, necesitarán ese índice de activación que se quedó cortana. Vayamos a recuperar a nuestra amiga. Vayamos al Gran Caridad. Llegamos a la pesadilla para muchos. He de decir que, el nivel de infestación del Gran Caridad es alucinante. ¿Cómo es que pasamos de esos muros púrpuras y hexagonales, a estos muros carnosos e infernales? De hecho, si lo piensas bien, uno de los peores infiernos que podrías pasar es jugar este nivel en legendario por el resto de la eternidad. El diseño del nivel es bastante grotesco. Con arrugas, burbujas, un color desagradable. Casi que me recuerda al interior de un cuerpo humano. Incluso puede que hayan tenido ciertas referencias de ello. Digo, incluso hay hasta un enorme... Ah... Ah... Bueno, lo dejo a tu imaginación. Durante el recorrido para recuperar a Cortana, el Grebmai nos atosigará durante varias ocasiones mentalmente. Hijo de mi enemigo, ¿por qué viniste? No ofrezco perdón. Los pecados del padre pasan a su hijo. Incluso usará la voz de Cortana para tratar de confundirnos. Claro, viniste por ella. Pero ya no queda nada. Una sarta de mentiras. Eso es lo que soy. Pensamientos y memorias robados. Y aún así, quizás aún quede una parte de ella. Y después de tanto recorrido, al fin encontramos a nuestra vieja amiga. Un tanto afectada. ¿Me encontraste? Ya me conoces. Cuando hago una promesa. ¿La cumples? Así después de que el jefe maestro destruye el reactor del Gran Caridad a la vieja escuela. Y de que el inquisidor llegue a ayudar un poco contra el Flood al jefe maestro. Podemos abandonar este horrible lugar. E ir a terminar la lucha de una vez por todas. Llegamos a la instalación 08. El reemplazo de la destruida instalación 04. Ya de entrada puedo decirles que esta es una misión muy evocativa del primer juego. El plan ahora es llegar a la sala de control. Activar Halo. Y entonces escapar en la Forward Ontodown a través del portal del arc hacia la tierra. Evidentemente el Flood que no ha sido destruido pondría resistencia. Y entonces así. Después de un incesante combate contra el parásito. Logramos llegar hasta la sala de control. Johnson se une a la aventura. Para sorpresa de nadie 343 Guilty Spark vuelve a estar en nuestra contra. Vencemos al monitor sin mucha dificultad. Johnson tiene su trágica muerte. Y después de eso logramos activar el anillo. Ahí es donde comienza la carrera final. El tributo que se le hace al primer juego al final de hastily. Halo 3 es increíble, para algunos puede que solo sea una copia y pega, pero sin duda el espectáculo que se ve durante la última carrera de Halo 3 es impresionante, es muy emocionante y en conjunto a esa música, lo vuelve aún más épico, además de que podemos notar algunos detalles, solo puedo calificar al skybox de este nivel como espectacular, esos colores, la luna minera en el centro, ver al arca en el cielo es increíble, el otro detalle es ver como es la base de la construcción de un anillo, si bien todo se ve muy natural, hay que tener en cuenta que debajo de toda esa roca hay metal, y por supuesto, ya casi todos saben que podemos encontrarnos a este amiguito, ya para ir concluyendo esta aventura, el jefe maestro y el inquisidor logran entrar a la forward on the dawn, siendo la última vez que se verían, el portal colapsa y entonces el jefe maestro y cortana quedan desaparecidos en acción. En el planeta tierra se conmemora a aquellas personas que cayeron durante el combate, los anguili después de todo regresan a su planeta natal, lo que parece un final para nuestros héroes, no es más que un hasta luego, no pasará mucho tiempo para que volvamos a ver a jon y a cortana en la acción, mientras eso sucede, veremos otras dos grandes aventuras. Cuando me necesites, despiértame. El próximo mes, unos cuantos días después del E3 o una semana después, no te pierdas la belleza de Halo 3 ODST. Un juego bellísimo. Y bueno, sin nada más que decir, la IA más sofisticada de la ONI se despide. Black Box, fuera. Black Box, fuera. filtering música su Nar fl contactore a la staircase y�� de odio también mental del �quende sunder a tus readerías. La primera vez que yo no te pierdas la máxima. Black Box de Fresco. Black Box de pepper. Black Box 10 ante el sector. Gracias.